Bueno, 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 bienvenidos todos al capítulo número 31 de Pokémon Agile Radical. Vamos a continuar con la serie que lo hemos dejado justo por aquí en las islas Espuma. Y antes de nada voy a mirar a ver qué Pokémon había por aquí, que no recuerdo bien. Vale, es verdad, lo más interesante era el Snorun y el Cravovinable, al menos a mi parecer, claro. Bueno, así que vamos a capturar y después nos dirigimos a Isla Canela, a la mansión Pokémon probablemente que vaya antes del gimnasio. Vale, aquí hay un objeto que me gustaría pillar. Bueno, vamos a capturar primero, a ver qué sale. Primer Pokémon de ruta, que es Bergmite. A ver, Avaluk no está mal, pero no. Avaluk no está mal, pero no. Vale, este me lo voy a saltar por si acaso. Me da como mala vibra, que no va a ser un buen Pokémon. Vale, aquí hay como muchas alas. Por aquí no puedo ir. Ojo, aquí hay objeto. Revivir. Me vale verga este objeto. Vale, segundo Pokémon de ruta. Bueno, es el primero, Bergmite. Vale, pues nos comemos un maldito Bergmite. Le voy a meter un trapuño, a ver cuánto le quito. Uy, lo quito un huevo. Bueno, me pega luz, mochilita, ultra bola. Uno, dos, tres. Ok. Bergmite capturado. Vamos a ponerle en motecito. No sé si tengo algún comentario pendiente. Me parece que no. Pero voy a mirar por si acaso. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. No. Vale, pues vamos a ponerle un motelatorio entonces a este señor Bergmite. Que se va a llamar... A ver, ¿qué tengo por aquí? Caton, pero con Q. Bueno, si la escribo, mejor. Ahí está. Caton o Caton. Aunque no tiene tilde, pero bueno. Según cómo me de pronunciar, la verdad. Vale, por aquí no podríamos volver. Eh, creo que había otra sala. Antes habíamos visto unas escaleras en la parte de arriba, ¿cierto? O a lo mejor estoy flipando. Por aquí, sí, efectivamente había unas escaleras por aquí abajo. A ver... Vale, aquí hay objeto. Vamos a intentar pillarlo. Rayo de hielo. Interesante. Interesante. Vale, aquí hay entrenador. Vamos a pegarnos con esta. Contra el frío, ropa de abrigo y una infusión bien calentita. Ropa de abrigo y va en manga corta. Beartic. Vale, le metemos machada. Son más rápidos. Y le matamos de un golpe. Y le matamos de un maldito golpe a un Beartic. A ver, es súper eficaz, pero coño, es un Beartic. Vamos a pegarle machada. Delivir, cuidado, Delivir. Cuidado, cuidado, cuidado. Casi se me lía. Vale. A ver si hay algo por aquí. Ojo, objeto. No. Vale, por aquí... Aquí sí. Aquí abajo hay un objeto. Eh, ya me he pasado. Ojo. Otro me permite. Oímos. Mejora del Pokevial. De puta madre. De puta madre. Vale, por aquí no podemos ir. Eh, un momentito. A ver, por aquí. Vale, por ahí no podríamos volver. Y no sé qué habrá por ahí. Quiero seguir investigando la cueva. Eh, ¿cómo puedo volver? Por aquí. Vale, perfecto. Vamos a volver por aquí. Por aquí, que es por donde habíamos venido. Eh... A ver. ¿Hay algún sitio? Vale, me parece que nos toca enfrentarnos a ese entrenador o ir por otros sitios. Por ejemplo, puedo ir por aquí. Ojo. Ey, esta es la parte por donde hemos ido. Vale, 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 vale. Es el mismo sitio. Entonces voy a ir por aquí. Una escalera. Otra escalera por aquí. Ojo. A ver. ¿Objeto? No. ¿Y aquí? Tampoco. Aquí tampoco. Eh... ¿Cómo puedo ir para allá? Por aquí. Vale, nos podemos saltar al entrenador. Perfecto. Me parece correcto. Aquí otro objeto. Pero la grande me da igual, la verdad. Y por aquí... No, absolutamente nazi. Ojo que sí. Que hay un objeto. Antiderretir. Pues para lo que era. La verdad es que me da un poco lo mismo. ¿Y esto qué es? Pirueta helada. Creo que esto es un ataque de novena generación. Puede ser. Porque no me suena nada este objeto. O sea, ese ataque. Vale, vamos a ir a por otro derruta que es... Jinx. No está mal. Jinx no está mal. Vamos a cambiar. Jinx no está mal. Vamos a sacar a Sindris. Está bastante bien, de hecho. Perfecto, no me afecta. Vamos a meterle sorpresita. ¡Holo! Lo quito un huevo. Ultra bola. Uno. Y no se mueve. Y no se mueve. Le tiene que sacar a Coxar. Y hacerle viento y hielo. Supongo que no lo mataré. Claro, es poco eficaz. ¡Holo! Vale. Obviamente no le mato. Voy a hacerle otro viento y hielo. Para que tenga por lo menos vida amarilla. A ver qué me hace. Sí que aguantamos. Vale. Voy a meter a Sindris. Si no, vaya a Perazzi. Vale. Me da igual el campito. Vamos a meterle otro sorpresa. ¡Hostia! El campo, es verdad. Es verdad. Que no puedo hacerle sorpresa. Pues nada. Pues ultra bola. No puedo hacerle sorpresa por el campito. Uno, dos, tres. Vale. Le capturamos. Perfecto. Este Jinx se va a llamar. A ver. Un nombre así. Que le venga a ver a un Jinx. Se va a llamar Awix. No, Awix. Creo que ya tiene uno Awix. ¿Puede ser? Hostia. Creo que sí, eh. Creo que sí, tío. Ve a cambiar. Me suena. Me suena. A ver. Otro diferente. Que motes más malos. Por favor. A ver, a ver, a ver, a ver. Uy, no me gustan nada, eh. Vale. Dadme un segundo. Vale. A helar. A helar. Ahí está. Cierro esto. Y continuamos. Por aquí llevamos... No. Por aquí, por aquí, por aquí. No. Esto era lo del objeto. ¿Y por dónde hay que ir ahora? ¿Volvemos por aquí, por ejemplo? ¿O qué? ¿Por dónde vamos? ¿Por aquí, a lo mejor? Mierda. Yo creo que ahí había un objeto, tío. Bueno, pues ya da igual. Vale, vamos a curar antes de enfrentarnos a esta. Vamos para allá. He bajado para ver si me encontraba con el Pokémon Legendario. Pero hace muchísimo frío. Hace muchísimo frío. Otra que va en manga corta. Frostmoth. Vale. Le metemos machadita. Donzaleteo. Cuidado. Cuidado. Donzaleteo. Le matamos. Vamos. Vale, 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 vale. No hay problema, Ultrapuño. Basta, guardia me la suda. Ultrapuño a tu casa. Vale, vale, vale. Qué susto me ha dado ese donzaleteo, eh. Aquí no hay objeto. Vale, volvemos. Vale, pues. Llegamos al final. Ni volvemos, ni vamos, ni nos piramos. Vale, ruta 18. Si mal no recuerdo, aquí nos queda por capturar un Pokémon. Dime un segundo. Vale, sí. Nos queda un Pokémon que capturar. Por cierto, por cierto, por cierto, por cierto. He conseguido objetos fuera de cámara. Los tengo por aquí apuntados. Porque son unos pocos. Así que los voy a dejar abajo en un comentario fijado. Si queréis echarles un vistacillo. Vale, aquí hay un objeto. Cascabel concha. Creo que esto lo tengo repetido ya. ¿Puede ser? Me suena detener Cascabel concha, la verdad. Vale, vamos a ir a por el segundo Pokémon. Otro Alomomola. Pues nada. ¿No me dejas escapar? ¿Por qué no me dejas escapar, señor Alomomola? Oye, ¿me dejas irme, por favor? Gracias. Déjame pasar, señora. Ay, que me muero. Para otro Pokémon por aquí. Isla Canelaya. Vale, pues entonces vamos a capturar a este. A ver qué me toca. Chinchou. Chinchou es regularcillo. Vamos a meterle veloz bola. A ver si le capturamos de una. Uno, dos, tres. Vale. A ver. Lanthorn, dentro de lo que cabe, no está mal del todo. Pero tampoco es un Pokémon que me encanta especialmente, la verdad. Vale, a ver. Motecito para este señor. A ver, a ver, a ver, a ver. Zitnia. Zitnia. Ahí está. Vale. Pues llegamos a Ciudad... O sea, a Isla Canela, perdón. Aquí no hay objetos. Vale, voy a hacer el Pokémon que dónde está. Está aquí abajo. Vale, vamos a ir al centro de Pokémon. A recargar todos los Pokéviales. Y creo que la mansión estaba arriba a la izquierda. Me parece... No, arriba a la derecha. No, arriba a la derecha no puede ser. No puede ser porque aquí no hay nada. Aquí está. Vale, esta es. Ojo, aquí hay objetos. No, pero hay un objeto ahí a la izquierda. Ojo, aquí sí, piedra de día. Vale. ¿Y tú quién eres? Ojo, este es Blaine, eh. ¿Andas en busca del líder de gimnasio de esta isla? Pues has tenido suerte, lo tienes ante ti. Soy Blaine, científico experto del tipo fuego y maestro de los acertijos. No obstante, lo más preciso sería decir que tu suerte ha sido a medias, ya que tenemos un contratiempo. Como puedes observar, este gran caserío ha vivido tiempos mejores, antes solía ser un laboratorio dotado de una tecnología muy avanzada, pero un desafortunado incendio originado por un experimento fallido lo arrasó todo. El Team Rocket lleva varias noches melodeando por los alrededores, acechando la mansión. Puede que simplemente pretenda anclarse para robar objetos de valor, o puede que se trate de un motivo más profundo. Este es el reto que te propongo si quieres enfrentarte a mí. Entra en la mansión quemada y resuelve el enigma. ¿Qué está buscando el Team Rocket allí dentro? Si te estás haciendo con las pedallas con tanto de denuedo, como se cuenta, te resultará una tarea sencilla. Esperaré pacientemente a que me traigas los resultados de tus pesquisas. Buena suerte. Vale, ujo, que se ha teletransportado desde aquí. Así hacia atrás, haciendo el Moonwalk. Vale, hay Pokémon aquí y un objetito antiquemadura, me la suda. Vale, esqueletita por aquí y un entrenador por aquí. Vale, vamos a mirar Pokerradar. A ver qué sale por aquí. Y un Durant no está mal. O sale Dito. Un Durant no está mal. Magmar está bastante bien también. Gorur también está bastante bien. Vale. Creo que me quedan pocas Ultra Bolas. Debería de ir a comprar. Tengo dos solo. Voy a ir a comprar. Vale, voy a comprar Pokébolas. Y nos metemos en la mansión. A capturar. Y a continuar la aventura, claro. Vale, pillamos 10. Vale, me dan la Honor Ball extra, obviamente. Y volvemos. Vale. Aunque los tíos de dentro... No parecía... O sea, el tío de dentro no parecía el Team Rocket. Por cierto, primer Pokémon de ruta, una puta mierda. Voy a huir, obviamente. El tío este de aquí arriba no parecía el Team Rocket. Vale, este quiero combatir, no puedo pasar por ahí. Y aquí hay otro. Que es igual que el otro, por cierto. Vale, pues vamos a capturar entonces. Vamos bien de tiempo, así que voy a capturar y luego peleamos. Primer Pokémon de ruta, ¿qué es? Que de verdad, otro Carcol. Pues nada, me como esta maldita basura, tío. Ultra Puño. Es que le quito un huevo. Sofoco... Vale. Me quita muy poquito. Mochila. Ultra Bola. Caracol es un Pokémon que no me gusta nada. Pero nada, 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 nada. Este se va a quedar... En el PC, pero de manera infinita, te lo digo yo. Ya te lo digo yo. Vale. Mote va a ser Hidus. Con J mayúscula si puede ser. Hidus. Ahí está. Vale, vamos a pegarnos con este de aquí arriba. Y luego capturamos al segundo. Ah. Eres un fantasma de los que murieron en el incendio. Hombre, pues acabo de llegar. Yo diría que no. Frostlass. Vale, podemos meterle Vendetta. Bola Sombra. Aguantamos bien. Vendetta. ¿Cómo que poco eficaz? Ah, que es un Zoroark. Hostia. Cuidado, eh. Le mataré de un ultrapuño. Está por ahí la cosa. Voy a sacar a Sindris. No me la juego. Mozarrón. Vale. Sorpresita. Vale, hemos quitado bastante. Choca anímico. Maquinación. Me da igual. Me la suda. A tu casa, Zoroark. Vale. Frostlass, ahora sí. Pues le metemos golpe bajo, ¿no? ¿Le matamos de un golpe? No. No, pero casi. Rayillito, hielo. Aguantamos. Pues nada, golpe bajo hasta que... Vale, pues ya está. Iba a decir, hasta que nos ataque. Si se sube algo, se cubra, lo que sea. Pues nosotros... Golpe bajo y punto. Es que no hay más. Sencillito, la verdad. Ojo aquí de objetos. Piedra fuego. Está bastante bien. Y esto es más PP. Puta mierda. Vale, esto es un interruptor que abre y cierra puertas. Si mal no recuerdo. Esto está cerrado. A lo mejor con esto lo abrimos. Vale. No, sigue cerrado. Hay un objeto abajo, tío, que me interesa, la verdad. Por aquí sí podemos ir. Otro Pokémon de ruta que es Durant. Vale. No está mal. Vamos... Voy a cambiar primero. Voy a sacar a Tobar. Que tengo a Greggsson a mitad de vida. Danza amiga, esto que era. Ah, me cambió la habilidad. Vale, voy a pegarle. Hostia, cuerpo pesado puede ser que le mate, ¿no? Aunque es poco eficaz. Voy a meterle plancha corporal. Tío, de verdad. Falló el plancha corporal por el puto entusiasmo. Y él también. Madre mía, malísimo los dos. Vale, podemos meterle otro. Le voy a matar. Le voy a matar, tío. No, no le mato. No le he matado. Contrabola. Uno, dos, tres, cuatro. Me acabo de dar cuenta que no le mato porque ya no tenía la habilidad firmeza. Tenía entusiasmo. Si iba a tener firmeza, le hubiera matado. Vale, vamos a ponerle mote. Se va a llamar... A ver... Weebus. Weebus. Ahí está. Weebus. Ok. Cierro esto. Vale. Hay un objeto ahí que no puedo pillar. Pidra lunar. No puedo pasar por aquí. Vale, pues habrá que ir por la parte de arriba. Hay que enfrentarse a este señor. Así que voy a curar primero. Curamos y nos enfrentamos. Eh, tú, has venido a robar los objetos valiosos de la mansión. Pues me temo que llegas tarde. Bueno, ahora mismo te puedo reventar y robarte. La verdad. Toxtricity. Sacamos a tomar. Vuelto cruel. Ja, ja. Eres bobo. Terremoto. Vale, firmeza. Me da igual firmeza ahora mismo, la verdad. Y Toxtricity a su casa. Obviamente. Scrafty. Sindris. Imagen. Vale, me quita poco. Sorpresita. Lincheamos. Y choque anímico. Ola, es más rápido que yo. Me confunde. No te confundas. Sindris. Sindris. Vale, bien, Sindris. Bien, coño. Por cuatro a tu casa. Bien, Sindris. Vale. Y ya estaría. Perfecto. Continuamos por aquí. Otro interruptor. Ojo. Ojo. Por aquí abajo. Vale, hay un diario, eh. Ultrabola. A ver qué pone. 5 de julio. Perú, Suramérica. Un nuevo tipo de Pokémon fue descubierto en el interior de la selva. Se cree que podría tratarse del Pokémon Ancestral Mew, el primer Pokémon de todos en habitar nuestro mundo. Vale, y por aquí hay un objetito que es calcio. Vale, pues vamos por aquí arriba. A ver, por aquí. Una puerta. Por aquí no se puede continuar. Por aquí tampoco. Vale, por aquí no puedo hacer nada. Vale, por aquí puedo subir. Otro entrenador. Un objeto. Elixir. Vaya mierda. Vale, por aquí creo que me puedo dejar caer. Aquí hay una puerta. Otro interruptor. Cuatro total. Este no está mal del todo. Vale, ¿podré abrir esta puerta? Vale, se abre. Perfecto. Objeto. Piedra noche. No está mal. Diario. 24 de febrero. Bueno, le he dado sin querer. No lo he leído. Lo vamos a dar otra vez. 24 de febrero. Hemos conseguido crear vida a partir del ADN de Mew. Este es el nacimiento de Mewtwo. Llamamos a este nuevo ejemplar Mewtwo. El Pokémon psíquico más poderoso que jamás ha existido. El señor Giovanni se ha mostrado muy interesado en seguir todos los experimentos a los que sometemos a Mewtwo. Vale. Piedra solar. Muchas piedras, la verdad. En este sitio. Por aquí no puedo pasar. Vale. Vamos, minuto 20 de vídeo. Vamos a combatir contra esta. Voy a curar primero. Vamos a curar. Ahí está, perfecto. Y nos enfrentamos a la tía esta. Y después del combate lo dejamos por aquí, yo creo. ¿Estás intentando acceder al laboratorio del piso superior? La verdad es que no. Aunque ahora que me lo dices, querría ir, la verdad. Vale, vamos a sacar a Coxar. Aguantamos bien cualquier ataque de Magmar. Hombre, con Día Soleado a lo mejor un poco peor. Vamos a meter Disparo Certero. Lanzallamas. Y eso en Día Soleado, eh. Vale, me voy a meter Vientito Hielo para que sea más lento. Y ahora le metemos Salmuera. Salmuera y a tu casa. Vale. ¿Qué me sacas? Vejillen. Pulso Dragón. Estamos ahora mismo en Sol. No está mal, basta fuerza. ¡Hostia! Crítico. No me lo creo, tío. No te puedo creer. No te puedo creer. Vaya hostia me acaba de dar, tío. Sindris. Sorpresa. Irreverencia. Somos más rápidos. Vaya hostia me ha metido al Kindra, tío. Quiero aprender el juego de solución. No lo quiero. Vaya hostia me acaba de meter al Kindra, tío. Endo Danza Dragón. Mejor que Nitro Carga, yo creo, eh. Danza Dragón. Danza Dragón va a ser, eh... Interesante. Bueno. Claro, espérate. Danza Dragón solamente no necesitaría... ¿Seguro en qué combates? Vale, pues seguro en qué combate. O sea, en combates que sepa que me van a sacar, por ejemplo, en el de Blaine. Que sé que me van a atacar con fuego. O me van a sacar Pokémon de tipo fuego. Pues, eh... Obviamente es mejor Danza Dragón para tener al Charizard de, eh... De tipo Dragón, al Charizard X. Pero... Depende. Depende del combate. Le pondré Nitro Carga o Danza Dragón, la verdad. Vale, aquí hay un objetito. Vamos a pillar esto. Pitra Alba. Y yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Y en el siguiente capítulo seguimos investigando esto porque... Eh... Es un sitio extremadamente gigante. Así que... Además llevamos 23 minutos. Así que vamos a dejarlo por aquí. Eh... Una pena, la verdad. Esta muerte de... Prácticamente de gratis. De un vejillen que me ha pegado un vasta fuerza. Que ha sido una barbaridad. O sea, me la ha reventado. Pero bueno. De igual. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya encantado este capítulo. Si es así podéis dejar un like al vídeo. También podéis suscribiros con el botoncito rojo que pone suscribirse de por aquí abajo. Para apoyar el canal. No os olvidéis de seguirme por todas mis redes sociales. Y dicho todo esto. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.